Bienvenidos a todos a Tristes en la Ciudad, el programa de Fibeta Podcast que escuchas porque estás triste y estás en la ciudad. Yo soy Carla, ella es Sara y estamos fatal en la ciudad en este momento, la verdad. No, no nos vamos a mentir. Estamos cansadas. Estamos hechas polvo. A ver, es viernes. Sí, pero... Ya, no es acumulación de la semana, es acumulación de la vida. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Para cuando vean esto ya sabrán las noticias, ¿no? O sea, no ha pasado nada en el mundo, no me fueron las noticias. Pedro Sánchez, no sé qué. Pues no lo sé. Sí, claro, sí, sí, ya lo sabrán. Claro, porque no ha habido episodio. Claro. Claro, chicos y chicas y Lucía, lo que es un gato. Ya no estamos semanalmente. Ahora, bisemanal, no sé hablar. Hay una semana de vacío. Sí. Sale el podcast cada dos semanas, cada quince días, bisemanal, quincenal, llámalo como coño quieras. Pero vamos, que ya no vamos a estar cada semana porque no nos da la vida. Es terrorífico. Ni el viernes ni el lunes, o sea, no nos da en general. No nos da, entonces... A pesar de que os pedimos en el anterior episodio, os dijimos, por favor, auxilio... Ya estábamos dando como señales, ¿no? Sabes esto de en plan, es que nadie lo vio venir, siempre saludaba. Nosotras estábamos dando todas las señales que podíamos dar. Nos saludábamos. O sea, claro, nos girábamos la cara a todo el mundo. ¿Qué tal el podcast y nosotras? El otro día, un amigo mío me dijo, ¿qué tal con el programa de radio? El programa de radio. Y yo en plan, madre mía, me tienes en muy alta estima, pero bueno. Y le dije, muy bien. Y luego pensé, en realidad no. Y le dije, y entonces lo que dije fue, muy bien. No, en realidad, fatal, como una mierda. Y el pavo es plan, ¿qué dices? En verdad, yo estoy satisfecha con las cosas que nos está dando el podcast. El programa, como se dice, introspectivo, el de hoy, ¿no? Solo la intro. Pero es que es demasiado. Ya está. O sea, hay cosas que no valen la pena. Es un poco como volver a algo que ya hemos explicado. O sea, que ya hemos dicho. Sí, es que ya estáis hartos. Que nos gusta mucho hacerlo, que nos lo pasamos muy bien grabando. Que ojalá, como que este set ya estuviera montado y todo preparado y nosotras llegáramos. Claro, fuera de hacer esto. Entonces, sí, no tendríamos que hacer otras cosas. Claro, llegamos, grabamos y nos vamos. Eso estaría muy guay. Pero claro, con todo lo que conlleva y tal, pues hemos decidido que es mejor dividirlo a la mitad, ¿no? O sea, porque también es contenido en redes, no sé lo qué. Pensadlo de esta forma. Bueno, no iba a decir, pensadlo que es contenido, se alarga más, pero en verdad no. O sea, iba a durar igualmente. Bueno, es igual. Bueno, que sabemos lo que estáis pensando. No os odiáis en este momento, estáis pensando, son malas, son, cuidado ahí, son unas villanas. ¡El hilo! ¡El hilo! Pero bueno, pues ya nos diréis, ponednos en comentarios, porque ya habéis visto el título, ponednos en comentarios si somos heroínas o villanas, si Sara es una villana y yo una heroína o al revés. Ahora pone uno. ¿Quieres quién? Va a haber un gracioso, que lo estoy viendo yo, que va a jugar por el doble sendido y va a decir, heroínas no, sois marihuanas. Bueno, bueno, si haces eso. Seguro que sí. Es que yo a esa persona la baneo en nuestro público. Pega mucho ese comentario en nuestro círculo, sí, total. Sí, pues te voy a prohibir la entrada. Y punto. Sí, pues eso. Pues eso, que es el tema de hoy, por eso hemos hecho ese hilo, héroes y villanos. Nos ha quedado pegado al hijos de puta, que esto es una cosa, ¿sabes? Hijos de puta, villanos, los villanos son un poco hijos de puta. Los héroes también. Los héroes sobre todo. Aquí no se salva nadie, pero sí, nos ha quedado un poco pegado, pero lo vamos a llevar por otro lado, ¿vale? O sea, no vamos a hablar... Va a ser completamente novedoso, no como estos últimos seis minutos de vídeo en el que hemos dicho exactamente lo mismo que en el anterior episodio. Esto va a ser, ahora va a venir contenido fresco. Exactamente. Entonces, héroes y villanos. Lo he buscado en Google, he buscado en Google las dos cosas. Claro. Héroes y villanos. Bueno, héroe y villano. Entonces, me ha parecido que un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Y un villano es que actúa o es incapaz de actuar... Perdona, que actúa o es capaz de actuar de forma ruin o cruel. Es usted ruiz, como decía. Es usted ruiz. Ay, el especial Rajoy siempre se nos olvida, ¿eh? Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me ha gustado la puntualización de lo de héroe, que en plan que tiene que ser una persona. Sí, pero el villano no, si te fijas. No puede ser un perro, el villano. El villano no parece que sea una persona, pero el héroe sí. Sí. No sé si estoy muy de acuerdo. Y es un perro chipichoc, que eran entonces... Claro. Que eran chip, chip, chipichoc, rescatadores... O los que son superhéroes, hay algunos que son dioses y así, ¿no? Sí, como Thor. Como Thor. Es que, mía, ahora se ha ido Comedicom de Fibeta Podcast, entonces ahora nos toca a nosotras. Hoy episodio, superhéroes también, ¿eh? No tenemos ni puta idea de nada, o sea, hubo un episodio en el que yo dije que la novia de Hulk era Hulkina. Entonces, partiendo de ahí... She-Hulk. She-Hulk. She-Wolf, lo de Shakira. Es que al final es todo lo mismo. Sí, hay algunos que son dioses, otros son medio animal, medio... ¿no? Claro, o sea, no tienen por qué ser personas. Creo que es una linterna. ¿Es una linterna a veces? Sí, sí, sí. ¿De qué coño vas? El hombre hormiga. Bueno, ese es hombre. Bueno, da igual. Pero es hormiga. Ándate. Tema del día, héroes y villanos, y como ya vamos, estamos empezando con cómics, cositas, no sé qué, vamos a irnos directamente a la sección de cultura popular porque ya estamos prácticamente, ya estamos entrando en materia. Estamos dentro. Con lo cual, pues vamos allá. Y llegamos a la sección en la que cojamos el tema del día y lo marcamos en el contexto de la cultura popular porque está por todas partes. Y los héroes y los villanos están por todas partes. En esta mesa estamos dos heroínas. No, que va, pero están en todas partes porque como, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero como nosotras somos dos personas raras, ¿no? Pues algún cómic ha caído. Somos dos personas extrañas, ¿no? Hemos tenido nuestro pequeño pasado otaku. Hemos tenido nuestro pequeño pasado, bueno, yo en Marvel y en mi vida, ¿eh? No soy tan friki. No, pero todo el mundo ha visto Spider-Man, ¿no? ¿Quién más, quién menos? Qué raro. Y ya sabéis que yo lo odio. Ya. Me parece la peor persona. En un episodio nos querellamos muchísimo contra Spider-Man. Sí. Y yo sobre todo, en plan, no me da la gana ya de ver ninguna película de superhéroes, no sé qué. Yo muchísimas veces veo Spider-Man cuando me aburro. Es que es... Además, en las últimas que sale Zendaya, o sea, es que yo no pido más a la vida. Es que es cultura popular. Spider-Man es cultura popular. Total. O sea, el momentito de la bandejita. Maravilloso, maravilloso. Que se mira... Cinematic Parallels, ¿no? Que se llama... En la primera de todas de Spider-Man, pues ya sabes que yo veo una y ya digo, esto es Spider-Man, y hay como 40. Después de que le muerda la araña, se mira al espejo y ve como que está musculoso. Sí. Pues en las witch también pasa, pero con las tetas. No estoy de broma. Lo recuerdo perfectamente que Will como que en un momento dice... No me acordaba de esto. Sí, sí. En las witch. Es que las witch, si te fijas, cuando están, son heroínas. Y cuando están transformadas, tienen unas tetas gigantescas. Sí. Pero en la vida real son niñas, y no las tienen. Fíjate en el superpoder de la sexualización de las menores. El superpoder del anime, literalmente. Exacto. Totalmente. Es que además... No había más ingresetas, bueno. Sí. Que digo que es una cosa que además llevamos consumiendo desde que somos pequeños y pequeñas. Pues las witch, por ejemplo, ¿no? Y el propio Spider-Man, que yo lo critico un montón, pero eso es que es una cosa que me trae muchos recuerdos. El primer Spider-Man. El Tobey Maguire este. ¿Veías la serie de dibujos? No. Creo que la echaban en TVH Club, o sea, imagínate. No. La echaban, salía Estrella de Fuego, creo, El Hombre de Hielo y Spider-Man. Sí. Y es maravilloso. Spider-Man. Aparte, Spider-Man es como graciosete. Sí. Es un superhéroe que no se toma en serio a sí mismo. Claro, es como amigo y vecino, ¿no? Claro. Amigo y vecino de Spider-Man. ¿Y qué? Bueno, pues yo quería decir con esto de que cuando somos pequeños nos ponen estas historias de héroes y villanos, que hay muchas que tienen como moralejilla, ¿no? Sí. En plan de, el héroe es eso, es campechano, amigo y vecino. Qué majo es Luffy. Sí. Pero el villano es, pobrecico, ha tenido una vida, ¿sabes? Es como que siempre te pintan a un villano, bueno, no siempre, pero me refiero... Es un Timoteo Chalavent, ¿no? Sí. Es muy común esta historia de villano como que se ve como una víctima, ¿no? Como que ha tenido un destino cruel en su vida y por eso ha terminado siendo un villano, ¿no? Me gusta eso. En Spider-Man, por ejemplo, pasa, pero pasan un montón de historias. Sí, siempre. En los cómicos también, bueno. Si hace falta una historia trágica para convertirse en villanos es que nosotras, ya habéis visto los anteriores episodios que tenemos, o sea, no estamos entendiendo la ciudad precisamente porque no nos da tiempo, o sea, porque el podcast nos roba el tiempo que tenemos para causar el caos. Nuestro caos es este podcast. Claro. El caos que creamos es esto. Ay, como profesor caos, Butters está aquí. Este. Ese es villano. El rubito. Él es una persona maravillosa y adorable, pero tiene su alter ego que es que cuando se enfada es el profesor caos y va por ahí. Pero evidentemente no consigue nada porque somos niños. Bueno, eso mola, ¿eh? La dualidad. Claro. Somos profesor caos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Un poco, ¿no? Mira cómo os damos, ¿eh? Referencias superficiales. Pim, pum, pim, pum. Pim y pong. No, pero bueno, que no solo los villanos, o sea, siempre te pintan a los villanos como que han tenido una historia de lo que estamos diciendo, que han sufrido mucho, que no sé qué, qué tal, pero los buenos a veces también han tenido historias de abandono y de tristes y todo eso y no han terminado siendo malos, ¿no? Han terminado siendo buenos. Claro, o sea, como que los malos se justifican un poco en su sufrimiento para no hacerse cargo de sus movidas, mientras que hay héroes, como Harry Potter, por ejemplo, que también han sufrido y nos han convertido en unos seres miserables. Eso sí que es la dualidad, o sea, es como la gente, o sea, que te dice, bueno, pues eso, Joker sufrió mucho, ahora es malo, Hitler sufrió mucho, que no le dejaron entrar a la Escuela de Bellas Artes y ahora es Hitler. Pero claro, luego está, pues por ejemplo, en el propio, pues el enemigo de Joker es Batman y Batman se supone que se hace Batman porque es huérfano y entonces sufrió mucho y ahora es Batman. O Britney Spears, que sufrió mucho, mucho, y ahora es una estrella maravillosa. Ya. Britney, nuestra. Nuestra. Si me encanta decir nuestro no sé quién, ni la gente que piense que va a venir de invitado, Como el meme comunista, nuestro. Nuestra. Nuestra Britney. El Bugs Bunny comunista. Exacto. Nuestra custodia de Britney. Pues, ¿qué voy a decir yo? Ah, que has mencionado al Joker y el Joker me parece un ejemplo muy claro de esto. Porque es como, como que es eso, que se justifica muchísimo sus actos y de hecho mucha gente esa película la tiene súper romantizada, en plan de, es que esa peli describe completamente lo que significa sentirte solo y sentirte no sé qué y es como, ve al psicólogo. Para mí esa película, o sea, no sé hasta qué punto, es que no estoy tan metida en el mundo de los superhéroes como para saberlo, pero gente de chat, como hacen los de Twitch, gente de los comentarios, que seguro que vosotros, que no tenéis vida, ¿no? Sabéis mucho de superhéroes. ¿Cómo de fiel es la peli del Joker? A ver, entiendo que hablamos de la de Joaquín Fénix, a la historia de Batman. ¿Cómo de fiel es? Yo no lo sé. Ni me importa. Ni me importa. No, pero quiero decir, a mí, para mí esa película, a mí me gustó mucho, ¿eh? Pero para mí es reflejada así que del cómico. No tiene nada que ver con Batman, es en plan ese hombre es un cómico. Ya, a mí me parece que está un poco, esto es mi opinión, completamente, o sea, a mí me parece que está un poco intelectualizada, un poco en plan, esta película, de hecho, fue nominada mejor película del año en los Oscars, en la película, sí, o sea, me parece que son dos películas que no se pueden comparar en ningún caso, o sea, lo siento, de verdad. Es que son... El director, de hecho, es el director de Resacón en Las Vegas, que Resacón en Las Vegas me parece un peliculón, ¿eh? Pero como que... Refleja la historia del villano. No, pero creo que la comedia no está tan... Sí, no diría, la película del año es campeones, ¿no? Una comedia, ¿sabes? Claro, sí. No está muy valorada y en realidad me parece que Resacón en Las Vegas es un peliculón. O sea, creo que... Oscar, de verdad, te lo juro, ¿sabes? O sea, ¿por qué no puede ganar el Oscar? Es una comedia, ¿eh? ¿Por qué no puede ganar el Oscar con Resacón en Las Vegas, pero sí con el Joker? Me parece mal. Ganó mejor actor, ¿no? También, ¿o no? Sí, pero ahí sí lo entiendo, porque creo que la interpretación sí que fue guay. Como que en nuestra cabeza, si adelgazas 20 kilos, es en plan, tiene que ganar el Oscar. O sea, después de este trate que ha pasado, hay que darle un premio. Sí, ¿no? O que cuente una historia como medio oscura o tal, pero tampoco te creas que está muy bien. O sea, a mí me gustó. Muy bien explicada. Pero sí es cierto que después de todo eso vino todo el mundo en plan de... No comprendes. Sí, sobre todo los hombres. Sí. Lo siento. Pero es que no entiendo... Sobre todo tíos. No entiendo. Y es en plan, tú... Ha ido a un Open. ¿Tú sabes lo que es ir a un Open? ¿Eh? Caballero, me estás intelectualizando un Open. ¿De qué vas? No, y además que tampoco es una peli que esté... No es una peli sobre la psique humana. Es una peli de un villano, o sea... Es una peli de un señor, que está mal de la cabeza, y yo puedo decirlo. De héroes y villanos un poco para niños. Sí. A mí me gustó, eh, insisto. A mí también. Parece que no, pero me gustó. Cuando la fui a hacer el cine, había unas señoras... La fila de delante, señoras... Cuando digo señoras, me decía que tendrían sus sesenta y pico años, ¿no? Y estaban en plan... ¡Uh, es una película! Y entonces, en pleno clímax de la acción, en la que ya el pavo ya le ha invitado... Bueno, no creo que sea mucho spoiler lo que voy a decir, pero cuando ya el pavo le ha invitado al programa ese que tanto le gusta, ¿no? Y está tiñéndose el pelo de verde y todo eso, antes de la escena de las escaleras, que van unos excompañeros de trabajo y... No sé si apuñala uno, no lo sé. Sí. Y hace una de las señoras, le cuenta a su amiga, por si acaso no lo ha entendido, porque claro, está muy intelectualizada esa película. Le dice... No se ha tomado la medicación. Y yo se en plan... Esa señora ha entendido la película, no como vosotros. Esa señora ha entendido y ha dicho... Le falta medicamento. Denuncia al sistema de salud americano. Sí. O sea, poco, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que también, si la película la entiendes como tú quieres, que es lo que se ha puesto a hacer todo el mundo... Claro. Si yo entiendo la película como yo quiero, también puedo entender que es una película en la que se critica un poco este tipo de justificación de los malos actos, ¿no? En plan de... No, es que como yo he sufrido mucho, pues voy a matar a mi madre. Claro. Bueno, cariño. ¿Sabes? Esa es la opción que tienes. También puedes, no sé, tumbarte y hincharte un asiento. Claro, es un poco grotesco, ¿no? Sí, claro. Y ese rollito de noz, que el mundo es injusto, entonces yo tengo que tomarme la justicia por mi mano, es muy de villano. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sí, o sea, no es... Porque nadie me ha tratado con amor. Claro. No es mi culpa, es culpa del mundo. Y esto es una posición de víctima. Entonces, un villano que se posiciona como víctima... Qué filósofa yo, ¿eh? Estamos... Eh... Difícilmente puede ganar. O sea, en un argumento, no siempre va a ganar el héroe. Porque es el héroe. Claro. No sé si me explico. O sea, en cambio los villanos muchas veces se ven a sí mismos como héroes. Ellos quieren el propio Joker. Sí. Que vamos a dejar al Joker ya apartado. Sí, porque nos estamos pasando... Creo que es un buen ejemplo. Sí, como que se piensan como que están haciendo una cosa... Increíble. Increíble. Y normalmente odian a alguien también. Joker odia a Batman. No sé quién odia siempre, ¿sabes? Síndrome de los increíbles. Odia a Mr. Increíble porque no le dejó ser su compañero. Claro. O por ejemplo, esto pasa a veces en algunas pelis de superhéroes que hay dos hermanos. Uno bueno y uno malo. Sí, totalmente. Kiko matamoros y Koto matamoros. Claro. Pero los dos son villanos. Porque uno es el favorito del padre o así, entonces el otro se convierte en villano porque... Y tiene una cicatriz. Porque ha sido tratado injustamente. ¿Te acuerdas de cuando mamá me golpeó y tú no dijiste nada? Sí, pues ese rollito lo hay mucho en los villanos. Siempre tienen una excusa, esto es seguro. En el fondo a veces odian a los buenos porque en realidad son como muy perfectos y quieren ser como ellos, ¿no? Claro. Quieren tener lo que ellos tienen. Sí, les tienen envidia, yo creo. Claro, tú tienes todos estos fanses, tienes este dinero, tienes el reconocimiento mundial y yo que he inventado una máquina de no sé qué. ¿Sabes? Cosas así. Sí. Claro. Como que quedan como pobrecitos, ¿no? Sí. Me han apartado de la sociedad porque soy diferente. Y entonces... Víctima. Me estoy como describiendo a mí misma. Todos los villanos a terapia. Claro. O sea, de verdad. Ya. Para no causar más estragos. Sí, estoy pensando en el villano de Superman y sé que habrá alguno, pero no... Es que eso se me ocurre en The Spider-Man. Ya. El Doctor Octopus. El Duende Verde. Ya. No sé, no se me ocurre. Síndrome, ya lo has dicho. Síndrome, sí. Ya os hemos dicho que no entendemos mucho de esto, pero... ¿Hulk es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno, pero es malo. Es bueno, pero... Es un enfant terrible. Porque es bueno, pero es que es un... No se sabe lo que es. No sé qué coño es Hulk. O sea... No, es bueno. Yo creo que Hulk es bueno porque viene como... Es como... Viene en el pack de buenos. Claro. De las princesas Disney de Marvel son... Es como... Claro. ¿Sabes? Es como esa gama que te venden, ¿no? Y Hulk está dentro del pack. Claro. Igual que la cosa esta con los cuatro fantásticos. Claro, pero es que también estamos hablando de personajes para niños que... No tiene mucha complejidad tampoco. Ya. Hulk destruye. Hulk no sé cuánto. Destruye, pero para el bien. Sí, pero él no entiende. Entonces... Hulk es nuestro pequeño disco. A ver, es como que cuando entra en ira... Se pone verde. Se pone verde. Y tira cosas. Y tira cosas. Hasta que viene Hulk y Nelly y te relajas. Claro, pero no te pierdas. Pero bueno... Da igual. Yo he visto Hulk. O sea, yo he visto el principio de Hulk. Luego ya no. Yo tampoco. O sea, yo sé que he visto Hulk porque sé... O sea, he visto al principio... A mí es que me gusta mucho Mark Ruffalo. Claro. Y tú lo ves a él, pero no ves a Hulk. No veo a Hulk. Tú ves a Través. Veo al doctor este... ¿Cómo se llama? Hulk. No sé cómo se llama. El doctor Hulk. El señor antes de convertirse en Hulk. ¿Cómo se llama? Es como Frankenstein. Igual no es doctor ni siquiera. O sea, igual me lo estoy inventando. El monstruo de Frankenstein. No es que Frankenstein sea el monstruo. Pues es igual. Hulk es el monstruo. ¿Sabes? El monstruo. Frankenstein es la criatura. Bueno. Como la foto del otro día que ponía Frankenstein como si fuera el autor del libro. Sí. Llegó Mary Shelley. Frankenstein. Mary Shelley. Y ponía Frankenstein como si fuera el autor. Bueno, en fin. Ya os lo enseñaremos. Ya os lo enseñaremos, efectivamente. ¿Qué más? Las supernenas pone aquí. Ay, sí. Bueno, las supernenas. Es que claro, tú no eras niña cartón de Hogwarts. No, yo era niña Nickelodeon. Claro. Pero es que las supernenas para mí tienen una gama. Bueno, en sí mismas las supernenas, que podría haberlas traído, que también tengo... Bueno, son llaveros, pero son de decoración. Las supernenas en sí mismas son super heroínas y salvan a la ciudad. No recuerdo cómo se llama la... No sé qué vil. Bueno, no lo sé. Salvan a la ciudad. Son maravillosas. Son tres niñas que van a preescolar y que están hechas artificialmente en un laboratorio. ¿No? Con azúcar, especias, muchas cosas bonitas y la sustancia X. Pero es que los villanos de las supernenas me parecen ideales. Está Mojoyoyo, que es un mono con un cero gigante. Muy de estéticos. Son diseños muy chulos. Sí, que va con sus tenacitas y sus... Sí. Como super queer. Es muy género no binario. Total. Y son maravillosos. Me encantan. Y habla así. Y habla así. Son maravillosos. O sea, para mí... Y el pequeño alcalde, que eso no es ni villano ni nada, pero es pequeño. Me encanta. No puedo hablar mucho de las cosas de Cartoon Network. Porque... Pero bueno, para mí... Bueno, es que en Cartoon Network, por ejemplo, estaba también Venten. Tampoco lo veía. Que también es de héroes. Sí, yo es que estuve pensando en el otro día. Estuve pensando en Venten el otro día, sí, sí. Pero bueno, todas esas movidas de superhéroes y tal... O sea, muchas series de niños tienen esa dualidad, ¿no? Sí. Tienen una dualidad, por ejemplo. También tienen una dualidad. Y en general suelen ser simples. Claro. Eso es lo que hablamos también en el episodio de Harry Potter. Claro. Que los personajes en este tipo de historias de héroes y villanos son. O son muy buenos o son muy malos. Y eso siempre te va a llevar, como persona adulta en principio, si eres un medianamente maduro y tal, y has pensado un poco con tu cabeza, siempre te va a llevar a disonancia cognitiva. En plan, esto no está bien. Estás destrozando la ciudad con tus puños. No, es que es un superhéroe. Ya, bueno. Pero también habrá, ¿sabes? También le habrá destrozado el coche a un inocente. O el típico héroe que para salvar el mundo, necesito ese coche. Y le pilla el coche a una persona. Y el autor hace falta. Y la persona, en plan, perdona o conduce así. Spiderman, el Spiderman de ahora, ¿cómo se llama? Tom Holland, el adolescente. Hay un montón de escenas en las que le pilla el coche a alguien, se va conduciendo por ahí, chocándose con todo. Eso es una graciosidad. Se saltan las clases. Eso está mal. De hecho, en la peli, en la de Los Increíbles 2, bueno, y en la 1 también, ¿no? O sea, la movida es que los superhéroes vuelven a estar en el anonimato y están más vistos en superhéroes por la destrucción que causan en la ciudad. Y que es en plan de, mira, si se lo hubieses dejado a la policía, la policía no hubiese destrozado el puto asfalto de la carretera para atrapar al ladrón del banco, ¿sabes? Esas cositas me gustan porque le dan realismo. Porque nadie dejaría en sociedad, si existieran los superhéroes, nadie dejaría que fueran destrozando todo por ahí, ¿o qué? Claro. ¿Sabes? Que se permitieran licencias de todo tipo, seguramente estaría regulado en un mundo en el que realmente existieran, ¿no? Si se pone un antifaz, seguimos sabiendo bien eso. Que eso es una movida que se mande. Es Spiderman. Ya no. ¿Dónde está? Ahora no. Si es oro de las dobles identidades, es un poco mal traído, ¿no? Pero bueno, yo soy personal. Ya sabéis que soy light también en el de... Light también en el de... Se me olvidó cómo se pronunció a la S, así que... Es un buen nombre de heroína. Sí. Sería tu nombre de superhéroína. Sí. Yo no tengo... No, no lo he pensado. Yo es que estuve viendo un vídeo de Trixie y Katia, que tienen también como un mini podcast, y hablaban eso de... Si fueran superhéroes, ¿qué animal te mordería para convertirte en superhéroe, no? Me encantaba porque Trixie... Me puedo levantar, amigos. Me voy a levantar. A ver si se me ve en el plano. Decía, por ejemplo... Bueno, ponía de ejemplo, pues una larva. Una nutria, porque duermen así, atrás, dadas de la mano. Y decía, no, hay un pájaro. Un pájaro tiene más sentido, ¿no? La mujer pájaro. Concretamente un flamenco. Cuidado, chicos. Mi poder especial. Espero que se haya visto. Para los que no estén viendo, Carla se ha puesto de pie, ha puesto los brazos en cruz, y ha levantado una pierna como cuando la policía te hace el control para ver si estás borracho, ¿sabes? A, B, C, D... Ah, sí. Esto solamente lo he visto en películas, ¿no? Yo creo que esto en España no te lo hacen, y ojalá te lo hicieran. Nunca lo he visto, la verdad, pero bueno. Te trobo de aquí, punto. Pues, ¿qué animal nos...? O sea, si fuéramos... No necesariamente tiene que ser un animal, ¿eh? A mí hay una idea de villana que me gusta mucho, que es la Taylor Swift de Reputation, que la tengo aquí. Que podemos decir que fue mordida por una serpiente. Ah, mira, es como su sello. Es como una metáfora bonita. Sí. Porque como bien sabemos, en 2016 a Taylor Swift la empezaron a llamar Arpía Víbora Snake, por el tema con Kanye West y Kim Kardashian. Y entonces ella como que se apoderó de ese símbolo de la serpiente y salió con el disco de Reputation y... Look what you made me do, mira lo que me has hecho hacer, con un montón de serpientes, un montón de movidas de serpientes. Y ella era como la villana máxima. Y esa idea me ha gustado un montón. Pues mira... Aunque me dan miedo las serpientes, pero... Pero si yo fuera villana, molaría ser la Taylor de Reputation. Como Rosalía, que dice que el símbolo de Motomami es una mariposa porque le dan miedo. Así que ahí se puede. Bueno, uno se enfrenta a sus cosas, como Taylor. O los gays diciendo maricón. Claro. Es en plan... Se apropian para... Claro. Pues ahí está. Eso me gusta mucho. Yo... No, no lo sé. No, no lo tengo ni idea. Puedo llorar y mis lágrimas se inundan. Porque si algo se hace... Es llorar. Es llorar. O las convierto. Pues sí, mira, lloro, lloro piedras. Es un superpoder interesante. Tiro, lloro... Lloro piedras. Lloro... Láser. Sí, eso sería yo. Sabiola. Es un poco super nena. Sí, es muy potente. Es un poco burbuja. Totalmente burbuja. No, en plan llorar y que salga... Claro, burbujas. Burbujas. Y pétalos. Y cactus. Cactus. Algo... Claro, algo tiene que haber que haga daño. Sí, no nos sirve. Pues ahí nos tenemos la llorona. Soy como el chile verde. La llorona y la serpiente. El chile verde y llorona. Ahí está. Eso serían... Las SS somos. Snake Girl y Sad Girl. Las SS. Cuidado, beware. Las SS y todo el mundo. Dios mío, Dios mío. Qué bien. Esperándose otra cosa. Pues me encanta. Me encanta este tema. Y no sé cómo nos... Cómo haría la gente para... O sea, vencernos. No puede ser. Y con qué me vencen a mí con nada. ¿Tú crees que puedes...? No, cómo era. ¿Te asusta mi inteligencia? Pues debería. Porque a la que pueda te... No, cómo era. ¿Cómo era? A la que pueda te tumbo. A la mínima te tumbo. Lo decía Khaplo, el gótico este que salió... Ah, eso era. Y que salía el chico porque esa cosa que hacían en el diario de Patricia me parece espectacular que es dejar a la persona completamente indefensa sentada en el sofá y de pronto parezca la otra persona por detrás así. ¿Te asusta mi inteligencia? Pues ese sería yo. Pues yo no sé cuál sería mi kriptonita, pero... Lo pensaré. El avión. El avión. Como Mr. T. Me subes a un avión y ya está. No, Mr. T. ¿Cómo se llamaba la serie esta? Donde estaba Aníbal, Mr. T. El equipo A. El equipo A, yo no lo he visto en mi vida, pero... Es que yo tampoco. Es que a veces yo tengo recuerdos, yo soy como los niños que tienen recuerdos de Lady Di. Yo tengo recuerdos de otras épocas. Y entonces yo sé que Mr. T, el M.A. Barracus, el negro de equipo A, tenía miedo a montar en avión. Y entonces en todos los episodios había una pequeña parte de la trama en la que había que dormir a M.A. porque tenían que volar y le daba mucho miedo. Eso. Bueno, pues eso sería yo, eso sería mi punto débil. Que eso me hace pensar en una película que vi que es la del payaso de It. Fui al cine a ver It 2, no vi la 1, o sea, fui solo a ver la 2. Te faltaban datos. Pero Sara, ¿no era que no podías ver pelis de miedo? Efectivamente, no sé por qué fui, lo lamento. Me pasé toda la película con la cara tapada porque me daba muchísimo miedo. Y resulta que a este supervillano de la hostia payaso siniestro que se aparece en las alcantarillas para comerse la cabeza de los niños. ¿Sabes cómo se le vence? ¿Cómo? Spoiler. Insultándole. Haciéndole sentir mal. Como que al final de la película se dan cuenta de esto que decíamos de que en realidad los villanos son unas víctimas pobrecillos que en realidad son seres que están tristes y son miserables. Y entonces, haciendo eso mismo, o sea, haciéndole ver que es un triste y un miserable y que en realidad lo que le pasa es que no tiene amigos y está solo en la vida. Y, ¿sabes cómo? Es como nosotras. Si te ha gustado, dilo. Pero si no te ha gustado, no digas nada porque somos muy sensibles. El payaso de ahí. Pues como que atacando a su vulnerabilidad de sentirse solo, de ser un ser, eso, miserable, no sé qué tal, se va haciendo cada vez más pequeño hasta que desaparece. Es que me parece un final de puta mía. Pero eso da una... ¿Y cómo? O sea, no he visto la película, pero es que quiero decir... O sea, ¿cómo? No lo pensaron antes. No, pero en verdad desaparece y lo meten en un tarro o alguna cosa o simplemente se hace tan pequeño que es microscópico. No, no me acuerdo mucho porque ya te digo que me estaba tapando un poco la cara, pero en principio es un bicho muy grande y se va haciendo cada vez más pequeño hasta que en principio desaparece. Pero es que eso abre la puerta a un IT3 en el que alguien empieza guapo, guapo y empieza a aumentar de tamaño, ¿sabes? Es que me pareció como una especie de moraleja hecha para niños, pero tampoco es una peli de niños porque es de miedo. Es en plan Harry Potter totalmente, en plan, lo comentábamos en el episodio de Harry Potter de... Sí, en plan... Me das pena porque no tienes amigos y rollo, ¿tú crees que le importa? Ya, ya, ya. Con toda su fortuna, sus almas matadas, ¿sabes? No le importa no tener amigos. No, porque es como esa idea de la maldad que es como que te tiene que dar un poco de... No, es que hay que ser empático con los malos. Sí, abrazo. Hay que comprenderlo, si es en plan, a lo mejor no, o sea, ¿sabes? Es como esto que te dicen de si alguien te ha hecho daño, tienes que perdonarle para seguir adelante. Poner la otra vejilla. Y es como... Igual poner la otra vejilla no, pero perdonarle. Porque tienes que sanar tu corazón. Es como, yo puedo pasar páginas sin perdonarle. O sea, perdono, pero no olvido, olvido, pero no perdono. Olvido, pero no perdono. Es que no tienes... O sea, ¿por qué tendrías que hacer eso? Oye, perdono, bueno, no lo sé. Puedes seguir adelante en tu vida. Ya perdonarás cuando... Si quieres, o sea, es que no sé. Me gusta como siempre somos capaces de convertir cualquier tema en cosas rollo... Sí, porque si piensas bien cuando Platón se revela... Pues eso, bueno, ahí está. Superhéroes y villanos. Somos un poco pensadas, eso es verdad. Quiero hacer un pequeño paréntesis. O sea, no son paréntesis, va con el tema. No, bien, porque creo que no tenemos mucho más para esta sección. Quiero hablar de esa gente que cuando dicen, pues, especial, pues, de nuevo, en Cartoon Network hacían a veces especiales y ponían un maratón de X, ¿no? Y entonces a veces se llama, maratón, héroes. Y ponían todos los dibujos que tenían superhéroes. Y entonces me recuerda al típico que se pone en redes, es decir, los verdaderos héroes llevan una bata blanca y están trabajando 24 horas. Y es como, no, no es verdad, eso no es cierto, esos son funcionarios, no son héroes. O sea, me da igual, el verdadero héroe es el policía. Ya, los policías, los médicos. No sabes jugar, o sea, ¿por qué quieres hacer esto? A mí me agobia mucho la gente que, igual esto, o sea, sí está relacionado, igual lo tanto con el tema, pero la gente que a lo mejor es médico, yo qué sé, enfermera, algún trabajo de estos que son como muy importantes, digamos, en el sentido de que salvan vidas o tal, y como que se piensan que su trabajo es como... Es vital, o sea, depende. Es mejor que el de los demás, que el del camarero, ¿sabes? Me has puesto una caña, yo hoy he puesto una vida. Eso lo hago yo también, ¿sabes? O gente que también tiene mucho orgullo en el sentido de que su trabajo es más difícil, a lo mejor, ¿no? Sí. Es que lo que tú haces lo hace a cualquiera, es como... Yo me acuerdo... ¿Y qué? O sea, no sé. Pequeño detallito, overshare, de los que nos gustan a nosotras, cuando operaron a mi padre y tal, y hubo como una pequeña negligencia, y fuimos como a encararme con los médicos y tal, y era, dejadle salir de la habitación, que era cuando era del COVID, porque va a estar aquí tres meses y necesita tal, me decía el médico. No, pero tienes que entender, todos hacemos sacrificios. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar con la mascarilla puesta. Y yo, en plan, primero eres cirujano. Tenías antes que trabajar con la mascarilla puesta. O sea, ¿por qué crees que eres el único? O sea, no tiene sentido. Pero sí que iba a decir, y también con lo del COVID, me hacía mucha gracia durante la pandemia, o ya... El aplauso. En los últimos, sí, en los últimos eventos de la pandemia, que eran en plan de, médicos, ¿cómo sois? Y a lo mejor era una persona que es otorrino. Ya. Y es en plan... Tío, pero nadie, nadie, nadie aplaudía, yo que sé, a las cajeras del supermercado. O sea, ¿tú sabes lo que tuvieron que pasar a esas mujeres? Porque la mayoría eran mujeres, con todo mi... Es que, eso le dije yo al señor, al señor este, en la mascarilla, y dije, y las cajeras también, señor, y no están aquí. O sea... Lo que tuvieron que aguantar no está escrito. Y volviendo luego al edificio para que pusiera, trabajas en el super, así que vete. Porque no queremos que nos contagies. Vete a tomar por culo, ¿sabes? En plan, y un aplauso. ¿Qué eres? ¿Podólogo? Ya, ya, ya. No, pero eso lo escucho mucho, el tema ese de... Es que eso lo puede hacer cualquiera, ese trabajo. Y es como... Yo también podría, ¿eh? Pues como lo puede hacer... Pero es que incluso, aunque fuera verdad, que lo puede hacer cualquiera, es como... Ah, tiene que haber gente haciendo las cosas. O sea, es que no sé qué más da, ¿sabes? La sociedad tiene que continuar. Es que mi carrera es más difícil. Eso también. Es de a mí son más vibes. Es como... Que no me importa. ¿Cuánto estudié? Pues estudio una más fácil. A mí que me cuesta. Nadie te obligó. Es que no sé, o sea... Eso lo odio. Y también creo que lo de... Yo, obviamente, le doy un valor a lo que hacen los médicos y todo esto y lo que hicieron durante la pandemia, evidentemente. Pero creo que también el convertirlos en héroes y glorificarlos tanto, también luego pasan las cosas de... Es que los médicos luego tienen una vida y se van por ahí con sus amigos. Y van de fiesta y fuman. Y es como... Pero ¿cómo fuma un médico? En plan, tú eres tonto. O sea, eso es... No lo he leído. Esto es como cuando cancelamos a alguien... Bueno, yo no lo suelo cancelar. Cuando canceláis a alguien de internet en plan de... Esta persona me ha decepcionado porque era la mejor persona que existía. Y se planteó, no haberlo... En diosado, para empezar, que no me conoces. Claro, o sea, no sé qué político fue que dijo eso. En plan, si los que nos cuidan no se cuidan... Es que no sé si fue feijó, ¿eh? Me lo espero perfectamente. Creo que fue feijó, en plan... Es que si los que nos cuidan no se cuidan... Ya difícilmente vamos a poder... Y es como, perdona, no soy tu puto héroe... No soy Superman, soy un médico, es mi trabajo, ¿no es? ¿Sabes? No es mi vida, no sé. En fin, no me gusta ese rollito. Pues una vez habiéndonos puesto en contra... Ah, la... De todo el mundo. El colectivo lector de Marvel. El colectivo otaku, que también le cayó por ahí. En contra de la gente verde, como Hulk. En contra de los fans del Joker. Y de los fans de Batman. Y de toda la medicina y las cajas de supermercado, que seguramente algunas habrá ofendido, a pesar de que las hemos defendido. Seguro que algunas le han sentado mal. Pues vamos a hablar de nosotras. Para que sepáis contra quién tenéis que dirigir vuestro odio. Vamos a ello. Llegamos a la sección en la que cogemos el tema del día, lo miramos a los ojos y contamos anécdotas o experiencias personales que tengan que ver con él. Somos villanas, somos heroínas, conocemos a villanos, conocemos a heroínos... No lo sé. ¿Tú qué te consideras más? ¿Heroína o villana? Pues yo lo estoy pensando. Me gusta como lo estoy pensando. Lo estoy pensando esta tarde. Y me di cuenta de que hay muchos superhéroes. Dos. Pero teniendo en cuenta que conozco a dos. Pues son todos. Que son Superman y Spiderman. Bueno, Spiderman no era periodista. Era niño en el instituto. Era como un fotógrafo. Era un reportero. Sí, eso. Y luego Spiderman sí era periodista. Era Clark Kent. Y entonces me da cuenta de que yo también. Yo también soy periodista. Y me da cuenta de que soy... Hay una historia de periodistas ahí. Los periodistas por la noche se ponen mallas y salen a robar coches y luego lo fotografían al día siguiente. Total. Es verdad. Y entonces pensé, heroína por el día, periodista, y villana por la noche, cómica. Y creo que es la dualidad perfecta. Los cómicos sí que tienen una historia trágica siempre detrás. Sí. Puede ser, ¿eh? Porque... Para estar así de mal. O sea... Todos, todos. Bueno, hay un tipo de cómico que no me gusta mucho, con todos mis respetos, que es como el típico... El Sevilla. Tío que... Tío no tío de hombre, sino tío de uncle. Sí. En plan... Que en la comida familiar cuenta chistes. Sí. Y no... Cállate. Uf, uf. No soporto. ¿Sabes ese rollo de cómico? Sí. No soporto. El cómico de batallita. El cómico de sobremesa. Sí. Que ojo que igual cuenta un chiste que me hace gracia, pero si toda tu persona cómica gira en torno a eso, a no ser que sea una especie de sátira de cuña o algo así, como que me da un poco de pereza. Sí, sí. Eso no tiene historia. La historia trágica nos la provocan a las demás. Ellos son la historia trágica del resto. Totalmente. Sí, pero un poquito de pereza. Total. Que mucha gente asocia esa comedia con, por ejemplo, Leo Harlem. Sí. Mucha gente dice que Leo Harlem es como comedia de cuña o no sé qué. Y no me parece. No, ojalá. A ver, no es de mis favoritos, pero ojalá los de cuñaos. Ojalá. Es súper gracioso, en realidad. Mira, al final es un señor que... Es que lo que pasa es que a él le juega mala basada al físico. No quiero decir que sea feo. Pero en plan es que con esa pinta... Es un señor mayor. Quieras que no. Un señor mayor, como si fuera anciano. Quiero decir, no tiene pinta de youtuber. No. No es Darío MH. Claro, claro. Pero bueno. Menos moderno. Pues yo no sé si me considero heroína o villana, pero creo que este rollo que hablamos de los villanos de ponerse de víctimas y tal, eso lo hago muchas veces. Sin darme cuenta, ¿eh? Esto de que el mundo es injusto, entonces yo tengo derecho... En plan, me apoya la cabeza en la ventana mientras me veo. Sí, sí, sí. O sea, como que muchas veces no me hago cargo de cosas. Esto lo digo mucho en el episodio, no. En el podcast. Y es una cosa que en realidad le pasa a todo el mundo, pero no lo admiten. No, yo no me... Para eso estamos. Yo no hago eso. Yo soy súper... No. Lo que pasa es que yo lo admito. ¿Sabes? O sea, como... También lo hablamos como en el de Tóxicas. Con Victoria Martín en Estirando el Chicle. Como que dice cosas de repente... Como que están fuera de lugar, pero que mucha gente piensa. Exacto. Y le dicen, mi villana favorita. Sí. ¿Sabes? Oh, grú mi villana favorita. Grú mi villana favorita. Claro, pero es que a veces eso, ser villano es en plan ser... Consciente de tus faltas. Cuidado. Sí. De tus lugares oscuros. Sí. ¿No? Y hacer un embrace. Sí. Pero bueno, a mí eso me parece que te hace mejor persona porque eres más consciente de quién eres tú. ¿No? También depende del tipo de pensamientos oscuros que quiero decir. Ya. Odio a los negros. Claro. Que me gustaría quemarlos a todos. Claro. No, eso no lo puedo decir. Cuidado. No creo que Victoria Martín. Eso no es estirando el chicle. No creo que esté bien visto. Eso es otro programa. No es estirando el chicle, desde luego. Sí, o sea, me refiero a cositas más... Superficiales. Más de en plan... Más referidas a ti mismo. Sí. En plan... Pues a mí me gusta... Es que no sé. Cotillear. Hablar de los demás, por ejemplo. A mí me gusta cotillear y hablar de los demás. A muy poca gente diría eso, ¿no? Claro. O sea... ¿Te gusta cotillear y te gusta ver el cotillear? Pues a mí no me interesa la vida de los demás. No, yo no. Claro. Y a lo mejor... Hay otras ideas. Hay mucha gente que a lo mejor sí y no lo admite. A mí me interesa. Entonces a lo mejor es porque tú no sabes muy bien cómo eres. Y eso te hace malo. Bajo mi punto de vista. Está una psicóloga, ¿eh? O te hace peor. Yo aquí haciendo mi juicio. Estaba juzgando todo el mundo, ¿no? Eso es que eres su mierda. Son unos hijos de puta. Villanos. Menos yo. ¿Ves? Ya estoy haciendo la víctima. Es que ya lo ves. Pero a mí me encanta hacerme la víctima. O sea, es en plan de... Joder, todo el mundo está en mi contra, ¿eh? Vivo en una espiral. Es que es cómodo. O sea, el mundo es una espiral y yo estoy ir diciendo... Es cómodo hacer eso. Es muy cómodo. Por eso lo hacemos. Lo hacemos muy a menudo. Pero no es bueno para nosotros. Entonces para salir de ahí hay que ser responsable. Cosa que a mí me cuesta mucho. Responsable no en plan recoger la habitación. Sino en plan contigo mismo, ¿no? O sea, responsabilidad afectiva, emocional. Ay, sí, que se lleva mucho eso. Inteligencia. Ay, sí, responsabilidad afectiva. La gente lo dice por encima de sus posibilidades. Sí, es en plan teclado predictivo. Hoy normalicemos la responsabilidad afectiva. Bacarrones. Con tomatico. Y el que me va, lazo un tuit. 10.000 likes. 10.000 likes. Y debajo, mi Instagram. Ya que se ha hecho viral, os pongo mi Instagram. Me encanta la gente que a lo mejor tiene 5 likes y dice, bueno, bueno, ya que se está haciendo viral esto, voy a quitar que me podéis contestar. No, voy a seguir en el tuit, que eso me toca un montón de la moral. Perdona, no somos lo suficientemente buenos para vibrar en tu teléfono, me estás diciendo. Muy bien. Es decir, que es un poco agobiante cuando un tuit de repente empieza a hacer likes y tú, ¿por qué este sí? También es cierto que yo creo que cuando la persona se contesta a sí mismo en Twitter, perdón. Bostezo. También es cierto que cuando la persona se contesta a sí mismo en Twitter en plan de, voy a silenciar este tuit porque de tantas interacciones me está molestando. Eres consciente de que lo estás haciendo para volver a reflotarlo y que le sigan dando like. Ya. Hay mucha gente que hace un poco eso. También puedes silenciarlo sin poner un tuit. O podemos, aparte, pero es que si el lanzas es el tal, es que vuelve a salir. Lo que lanzas, es verdad. Vuelve a salir en el TL. Muy mal. Muy mal pensado. No sabes cómo funciona el Twitter. Bueno. Bueno, pues eso. Igual antes no lo he explicado bien. No, está bien. Pero lo que quería decir era que no hay blancos y negros como hay en las películas de héroes y villanos, sino que cada uno de nosotros somos shades of grey. Como la película de guarra esta. Todos tenemos 50 sombras de grey. Somos sombras de grey. Somos shades of grey. No somos ni una cosa ni otra. Somos, dependiendo de lo que hacemos en cada momento y con quién y tal. Como mi aura. No conté lo de las auras en las esotéricas. Era el único episodio de donde podía contarla. Es verdad. Que mi aura es gris rata, no gris perla. Es verdad. Yo no sé de qué color es mi aura. Tengo que preguntárselo a un niño. Si tenéis hijos, yo sé que algunos de vosotros tenéis hijos, o niños pequeños en vuestra familia, menores de 3 años, o bueno, lo suficientemente pequeños como para no tener ningún tipo de juicio externo que les pueda, ¿sabes? Pues tenéis que preguntar de qué color ven a Sara. ¿De qué color la dibujarían más bien? Porque la ven y te dirán, pues tío, la veo de color real. ¿Quieres que soy un perro? Que soy un amarillo. No, la veo bien. Pero rollo, tú sabes que los niños, aquí hablando de otras cosas y no tienen nada que ver. Entonces, ¿sabes que los niños, cuando pintan, pues escogen colores aleatorios? En plan, he dibujado a esta persona verde. Porque es divertido. Porque sí. Entonces, si a ti te dibuja, el niño te dibuja verde, es porque ve tú a aura de color verde. Pues mira, pues a ver, a ver qué soy. Qué diversión, me encanta. Yo una vez puse en Instagram una... Esto lo conté, creo que en un episodio. En de los dos colores. En de los dos colores, probablemente. Pero como fue hace cuatrocientos años y medio, pues lo vuelvo a contar, puse una encuesta en mi Instagram como para que la gente me dijera qué color ve en mí. Y la mayoría me dijo amarillo. Yo bote amarillo. Amarillo ocre, también. Verde. Y violeta, creo que me salió. Pero violeta no me siento yo nada... No, a mí el amarillo me parece que te pega, eh. Y a lo mejor... Nunca lo había pensado. Me esperaba que me dijeran verde. Porque es rollo tierra, ¿sabes? Sí. Verde botella o verde, ¿sabes? A mí también ese azul, que es una especie de azul grisáceo también. Sí. Yo puse lo mismo también porque hicimos un episodio sobre colores que ya os pondremos en la caja. Está chulo. Yo creo que está muy guay. Y a mí, todo el mundo no. A mí se me dijo burdeos, también violeta, pero... Lila. Para mí eres lila clarito. Malva se llama. Malva, sí. O... ¿Cómo le llaman? Lavanda. Lavanda, eso. Lavanda. El patio. Joder. ¿Y qué pasó el cómico de sobrepensa? El cómico... El cuñado. El color que ganó de una forma arrasadora fue el marrón. Y claro, nosotras después lo que hacíamos en el episodio era buscar y decir a ver qué significa. Yo os odio. O sea, el marrón era como significado entre que tengo el aura gris oscuro y que me veis de color marrón. Yo no sé qué problema tenéis conmigo. Y vengo de... Buah. Pues no, pues para mí eres lila total. Pero 100%. Lavanda, color lavanda. Es de mis colores favoritos. Color... Las violetitas estas que se compran en la tienda de Madrid que está mítica, ¿sabes? Violetas se llama. Claro, un rapito de violetas. Pues eso. Te veo cantada... Cecilia. Pues amarillo y violeta es una combinación muy guay. Quedan muy bien. Quedan muy bien juntos. Igual tendremos que cambiar los dos. Son muy pantone. Pantone. ¿No? Pantone. Son muy pantone, sí, sí, total. Es en plan el color del año de pantone. Sí. Y saca dos porque obviamente está dos. O la combinación del año que está amarillo y... Sí, amarillo y glina. Me encanta. Bueno, no sé por qué se ha ido por aquí la conversación. Es muy brillante. Se nota que no tenemos nada más que puto decir. Así que nos vamos a... Sí, ya cerramos, ¿no? Nos comentáis, recordad. ¿Qué tipo de villano sois? En brandes, si sois... O sea, ¿qué animal? ¿No? Bueno, me habéis entendido. Que si tenéis hijos, digáis de qué color es Sara. Podéis comentar también, si queréis, de qué color nos veis en general. O entre vosotros. Claro, o sea... Comentad lo que queráis. ¿Qué ha habéis comido? Hoy he visto un perro. Me he sentido bien. Cosas así. Pequeñas cositas. ¿Qué opináis de este nuevo calendario de emisiones? Es verdad. Tenéis que recordar eso. Hay que reducir las emisiones. Que ya, que la semana que viene no habrá episodio. Habrá a la siguiente. A la siguiente. Ganaremos en salud mental. Sí, 100%. Dejaré de vostedar tanto en los episodios. Porque es que estoy... Hoy vosted hace menos. Hoy vosted hace menos. Es que sabéis que... Mira, os voy a contar una pequeña batallita. Y ya terminamos. Hoy no he ido a trabajar. He ido al... Sí, porque me levanté con migraña. Pero rollo, me vestí. Yo me vestí desde las 7 de la mañana. Porque yo me vestí. Dije, no tengo que ir. Porque ahora no es como cuando iba a la universidad. Es que ahora me pagan. Sí, claro. Pero llegó un punto en el que lo vi insostenible. Yo estaba bebiendo mi café. Y dije, si doy un sorbo más, vomito. Entonces dejé mi taza. Le puse un plato encima para que no viniera ningún bicho. Porque yo soy muy detallista para esas cosas. Vestida y maquillada. Me metí en la cama. Y a las 9 llamé al faro. Y le dije, hola. Hola. Me estoy muriendo. Nada. Entonces, pues igual es porque... Entre que me tomo la medicina y tal. Y me duermo. Ya, ya, ya. Recupere. Ya estoy bien, ¿eh? Ah, mira. Ya estoy bien, ya estoy bien. Genial. Pues yo, bueno. Ya que estamos con las batallitas. ¿Qué? Hoy la lié en el trabajo. La lié muy fuerte. No voy a contar exactamente con qué. Pero la lié de, plan, de cometer un error bastante grave. Y entonces he tenido un día en plan de... Y ahora tengo que ir a la barra. Qué gracioso. No me hiciste. Entonces, como no nos da, pues eso. Recordad que ahora es cada dos semanas, quincenal. Si os ha gustado este episodio, lo compartís por ahí con vuestros amigos, con vuestras amigas. Lo imprimís en un flyer. Lo entregáis a la puerta de la discoteca, lo que sea. Por ligar, lo que sea. Le dais like, seguís a Fiveta, nos buscáis en redes, etcétera, etcétera. Y si nos ha gustado, como ya hemos dicho antes, pues no decís nada. Os quedáis calladitos porque no nos apetece leerlo, ni escucharlo, ni nada. No somos muy sensibles, no queremos una historia trágica. Exactamente. Y nos vemos dentro de dos semanas, el domingo a las 8. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.